Hola, 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 seguro que si graba, vamos a dejar aquí, pongo el arnés, vale, arnés puesto y vamos a cerrar, nada, cerrada, cerrada, vale, puertas y ventanas, le rada, le tol a boat, ladder and piston, set for take off, lap set for take off, 10, 10, 10, vale, mezcla rica, la defacción carburador fuera, anetos boat, vale, direccional 0,7, casi 0,7, 0,7, altímetro, 1.000 y elevación, chequeado, radio américa, pasa por el torre, 4 viento, rodadura, américa 3, 4, 7, buenos días, américa 3, 4, 7, 4, viento, rodadura, buenos días, live incompletado, vale, ahora ya vamos, ve que va a ser rodada, américa 3, 4, 7, información correcta, rodadura, rueda de punta, espera, pista 1, 0, 1, 0, 1, 5, rodadura, américa 3, 4, 7, maría 3, 4, 7, posterior desplegue, ascenso, circuito sur 4, viento, 5.010, vamos a autorizaciones, Madrid, 1, 3, 1, 1, 1, 7, 5, resistencia, 5, 1, 6, 1, américa 3, 4, 7, es correcta, rueda de punta de espera, y puede pasar ya con torre, 1, 1, 8, 7, vamos a cerrar las dos posiciones, pues, ruedaremos la punta de espera del 1, 0, y pasaremos con 18, 7, américa 3, 4, 7, gracias, aerotec 5, 3, 1, 0, hold in post, runway 1, 0, ready for departure, aerotec 5, 3, 1, 0, mantenga posición, llamé torre, 1, 1, 8, 7, chowel, 1, 1, 8, 7, chowel, 1, 1, 8, 7, 7, 7, bye, contestant, chowel, good afternoon, aerotec 5, 3, 1, 0, holding post, runway 1, 0, ready for departure, and winning goes backtrack, aerotec 5, 3, 1, 0, runway 1, 0, clear for takeoff, wind from the north, 3 knots, backtrack at your discretion, roger, clear for takeoff, runway 1, 0, aerotec 5, 3, 1, 0, landing, ALS, DAP, Super 0, 5, termina final, PISO 0. Super 0, 5, continua aproximación, 3, 1 entrando en pista para salida. Continua aproximación, Super 0, 5. Vale, 4, 2, 2, 2, 1, alcanzando Whisky, pasamos Tampay, hasta la vuelta. 2, 1, buen volo. 2, 2, 1, 0, mesa. Vale, 4, 2, 1,. volamos. Vale, refugio es verde, parametro es verde, iniciamos carrera Lanodos al nuevo motor vivo, parametro es verde 65 Aterrizar, aterrizar, viento, variable 3 nudos, tras toma, ajuste, vía bravo 1, intercompte Aterrizar, aterrizar, pistola 0, tras toma, abandonar, vía bravo 1, intercompte, transporte 5 Joder, que mala visión Cuidado ahí, papi Aterrizar, aterrizar 400 Ahora 70 70, para para arriba Un Captain Aterrizar, 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 riqueza Vale. A ver si pillo ya los 300. Vale, vamos a ver si. Vale, vamos a ver si. Vale. Vale, vamos a ver si. Vale, vamos a ver si. Vale. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias.